Bueno, ahí está. Bueno, buen día. Buen día, ¿cómo están? Nosotros somos Guada, Mardu y Domen, de la unidad 6, y vamos a presentar nuestro... Bueno, que se llama casualidad o causalidad. Bien, imagínense que estamos en la guardia externa y viene una paciente de estas características, toda tapada hasta acá, como no suele venir, su motivo de consulta es fiebre y exantema. Nada más. ¿Qué más les gustaría saber? Por favor, participen. ¿Hace qué? Bien, perfecto. La evolución... ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Infeccioso antes, previo. Bien, perfecto. Pero antes me lo preguntaré. Ah, le diría como que se... En los últimos días, como algo de la prega, o algo de la mortalidad que tú tienes. Bien, como algo infeccioso previo. Bien. ¿Qué más? Un inicio rush, después de para la caudal, después de otra, un inicio con la fiebre. O después de ella. Bien. ¿Qué más? Sí, o si hay... Bien. ¿Vacunas? ¿Vacunas? Hay emocionados. Bien. ¿Y algo más? Si hay que tener hermatitis, la copia, la enfermedad que tenga. Bien. ¿Tengo alguna pierda? Ahí va. Ahí va. Bueno, es una paciente que está con esta fiebre de cuatro días de evolución, máximo tenía dos, tres registros por día, máximo 38, 5. No tenía otro síntoma asociado, nada más. Tampoco tenía algún desencadenante, ni rinorrea, ningún síntoma asociado. Y sí, había empezado céfalo caudal. O sea, había empezado bien en la cara, que era lo que nosotros visualizábamos primero en la consulta, y después se fue extendiendo más a lo largo del cuerpo. Bien. Como antecedentes, que es parte también de lo que preguntaron, ella es una paciente que está con esta migraña tensional, ya en seguimiento por neurología de este hospital. Estaba en tratamiento con topiramato, a 25 miligramos día, desde diciembre del año pasado, y esto fue hace un mes más o menos. Así que esta medicación ya la recibía hace un montón. Negaba cualquier tipo de cambio, tanto en el laboratorio, presentación, o dosis del farmacéutico. Bien, ¿qué más buscaríamos en el examen físico? ¿Qué más buscaríamos en el examen físico? ¿La desvestimos, no la desvestimos? Bien, perfecto. Bien. Básicamente, eso. Bien, ahora les comentamos. Pero sí, era compromiso. Bien. La verdad que estaba en buen estado general, tenía una cardíaca de 110, 112, una respiratoria de 20, saturaba perfecto. Bueno, el tema de la piel lo vamos a desplazar más adelante. Y el compromiso de las mucosas tenía compromiso tanto de ocuposa labial como asperianal, tenía inyección bilateral conjuntival, no sucurativa, y en otros pusimos que estaban las fauces eritematosas y sin adenopatías, ni de pato, ni de plenomegalia. Bien, esto cuando le empezamos a sacar toda la ropa, empezamos a ver este tipo de lesiones. Les muestro otra foto más. Este era el compromiso que tenía, era bastante extenso, y como habíamos dicho, era cefalocaudal. Bien, y acá la pregunta es, ¿Cómo describirían este tipo de lesiones? De resto de cosas. ¿Qué? Sí, oye. A ver. Igual que el de la mente. ¿Ahí va mejor? Sí. Bien, perfecto. Sí, por la placa. Bien, perfecto. ¿Tenía plurita? Sí, tenía plurita. Y, ¿Alguna de estas que les llame la atención más que nada en la espalda? ¿El tamaño era su placa? No, eran más o menos, o sea, eran de diferentes tamaños, y la distribución había cefalocaudal, o sea, había empezado bien ante el malar, digamos, y se distribuyó, o sea, ¿Qué? 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 Bien, perfecto. Con un centro un poquito. Bien, perfecto. Bueno, y nosotros le pusimos el nombre y apellido, que era básicamente un eritema, que era producto de ginoccio, más color popular, con lesiones en diana, que era esto que solamente crecía, aunque el borde es más eritematoso, porque es un centro bien claro, y muchas de ellas tenían como una de progresión cefalocaudal, y afectaba tronco, miembros superiores, inferiores, palmas, plantas y rostro, sí, la mucosa obviamente, la vial anal, como les habíamos contado, la fauce estaba en eritematosas, y la inyección cojetiva al filateral. A nivel labial tenía, básicamente, más que nada, colgaciones, y a nivel anal, lo mismo. Era como, sí. Sí, en el tema más que nada, en fauce, pero era no superiortiva todavía. Bien, y a partir de acá, ¿cómo avanzarían ustedes? ¿Qué le harían? ¿Todo lo que les regalizaron? En el campo físico, seguro que hayan a los campos físicos prevenciados, o sea, y claro. Bien, estamos en la guardia, recuerden, qué elementos podemos sacar estando en la guardia. ¿Qué? No, no, antes. Ah. Lo que quieran, lo que quieran. ¿Dónde vos quieras? En la hora que no te quieras. ¿La TEA estaba normal? Ningún río agregado, al nivel pulmonar, nada, no tenía ni rinorrea, tampoco refiría a odinofagia, la otoscopía era normal. No, estaba en buen estado general, estaba muy bien, la verdad. Estaba bastante aburra. Estaba de hidratación. No, estaba muy hidratada, pero estaba con bastante dolor al inicio, entonces, sí, le tuvimos que reevaluar, digamos, el estado de hidratación, pero, sí. ¿Qué le dieron? Estaba los 1.080, 90, 50. Sí, los 1.090, menor al 90, pero era bastante extenso. Bien. ¿Qué le harían? ¿Algún estudio complementario? O no. ¿Qué le dieron? Tendeban, no es convencido. Sí. ¿Cómo? O sea, pensando muy como que, a veces, una agencia de armador, de un hombre ni conmigo. ¿Perdón? Ahí va. pensando como que tal vez la urgencia dermatológica, ya aclarando que igual sé que tienen menos del compromiso del 90% una ericodermia pero por ahí como diagnóstico establece alguna enfermedad en el caso de la paciente como ya está hablando yo creo que estoy en la guardia y veo que en el estado general garantizo que tiene el procedimiento médico porque tal vez con el cultivo, el tratamiento sintomático también con el físico y no creo que estamos en cumplir de momento como está la parte de la gente como lo cuento Andy no le haría ¿Qué estamos? Porque ¿Está bien? 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 de la infidencia, se está sospechando un examen más febril, con bastante compromiso, que parece con un poco de lo normal, que se puede poner menos, hace buen laboratorio, con el monar, química, con el doctor, obviamente es una infidencia, no vamos a esperar a ser un momento, pero entiendo que el caso se alicó, porque mismo en el laboratorio se está sospechando y efectivamente hicimos eso, estamos con un laboratorio de ingreso, que ahora se los leo, y le hicimos otros estudios, más que nada enfocándonos en fauces epitematosas, le hicimos el sprepte cultivo y un aspirado virológico. Bien, tenía unos blancos de 8.200, con una fórmula 79-15-402, hemoglobina de 14, hepatocrito de 42, con unas plaquetas de 216, una oreo de 19, una crea 0.5, glucemia de 115, una bili total de 2.3, a expensas de la directa, y una GPT-IGOT, las dos en 166, y el resto del laboratorio de salud normal, y la PCR de 60. Entonces, como positivo, habíamos marcado más que nada un hepatograma alterado, y la PCR, y obviamente el rescate este de enterorrino, que no tenía ni un moco igual. Bien, ¿la internarían a esta paciente ustedes? Si la tienen así, con el laboratorio de salud. ¿Estamos en la externa? ¿Llaman a los de la sala o no? ¿Quién está ahí? No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, es claro. Es muy, ¿por qué? Perfecto. O sea, yo tenía un compromiso de piel, y la pericela de él. También tengo que decir a María, porque vemos que tiene compromiso de piel, lo valoramos menos de 90, pero entre 85 y 90, más compromiso de cosas, una PCR elevada, y una paciente que está con presidicio de piel, se puede dar que tomar una infección, o sea, como me parece que tiene riesgo de la infección, no tenga que tener un grado, porque no lo hice, porque no lo hice, yo tenía que otra casa dentro de la infección, tipo, que es mala. ¿Algo más se les ocurre? ¿Por qué puede tener también este factor de mal alterado? Bien. Y si, sí. Tampoco me parece que sea un rush característico, un terrorismo de los virus, o sea, no me he dejado a la afina, o un sistema de farmacología, o un proceso de para el tipo de virus. Bien, eso, para mí para que sea perfecto. ¿Tengo cama o no tengo cama? ¿Pero bien? ¿La cama es bien? ¿Por qué cama está? ¿Pero en 10 topes? ¿Pero en 10 topes? ¿Pero en 10 topes? Pero era nada. ¿Cuánto te ha pasado? ¿Cuánto te ha pasado? ¿Cuánto te ha pasado? ¿Cuánto te ha pasado? ¿Por qué se me pusieron flores en la cabeza? Un par de farmacodermias con criterios de internación, ¿sí? Tenemos primero el Steven Johnson, o la necrólisis de pirámica tóxica, que la caracteriza más que nada unos centros necróticos oscuros que después evolucionan obviamente con vesículas, suelen ser vesículas de gran extensión, y tienen el siglo de Nikolsky positivo. ¿Alguna sabe cuál es? Bien, exactamente. Y tenía también la afectación un poco cutánea, y lo que lo diferencia básicamente del Steven Johnson del NET, es que el Steven Johnson tiene más del 100% de compromiso total, y el NET es de 30. Del DRESS, también que por una sospecha de DRESS, obviamente estábamos internando a la paciente, que fue también una de las cosas que se planteó, lo que nos alejaba un poquito era que no tenían esta hiperenocinofilia, que estaba en buen estado general, sí la caracterizaba la fiebre, y nada, obviamente las linfadenopatías y la disfunción orgánica no se alejaban. La pústulosis exantemática, que la verdad es que no tenía ninguna pústula, o sea, se caracteriza por pústulas, es de inicio súbito, y es generalmente post-ingesta del fármaco como dentro de las primeras 24-48 horas, es muy rápido, y comienza también en pliegues, que se alejaba mucho de nuestra paciente. Y la nitrohermia, que la comentaron antes también, tenía más del 90% de superficie, o sea, tiene más del 90% de superficie. Nuestra paciente no nos cerraba mucho en ninguna de estas, pero básicamente se internó a nivel social, sabíamos que por ahí no iba a volver, así que la pregunta fue engañosa. ¿Cuál es nuestra sospecha de diagnóstica hasta ahora? ¿Les ocurre algo? Sí, nos habían dicho que no, que ella seguía tomando la misma dosis, con el mismo laboratorio, las mismas pastillas, todo. ¿Alguien que se les ocurra? ¿De qué puede ser? ¿Cómo? Todavía estamos en que no estamos. Sí, tenés razón. ¿Esta lesión en Diana, ¿se les ocurre algo en especial? Sí, hayan salido. ¿Todo bien? Entonces, yo me voy repitiendo, infección por barbo, eritema multiforme o morinorfo. Bien. Y diría, diría sí, la salada de cirugía. Perfecto. Bien. Y efectivamente, fue un eritema multiforme. Eritema multiforme. Bien. Entonces, el diagnóstico de nuestro paciente fue un eritema multiforme, que en realidad es una evolución mucocutánea, que por lo general es autolimitada, y como ya va, les explicó, estas menciones por lo general se caracterizan por un centro que es un poco más parduzco, acompañado de un halo que está más hipoprómico, y en su exterior, en su periferia, es un halo más eritematoso, que por eso recibe su nombre cuando es neumónico de una lesión indiana o escarapela. Este exantema es máculo popular, suele ser confluente, formando placas, y ahora igual mencionamos más datos, y suele localizarse de forma acral, centrípeta, suele ser también simétrica, polimorfo, y puede estar acompañado o no de compromiso de mucosas. Entonces, es una reacción aguda mucocutánea generada por una hipersensibilidad que es multifactorial por generales de biología desconocida, y bueno, se asocia a múltiples desencadenantes, que por eso es que preguntábamos, les hacíamos preguntar a ustedes qué factores podrían estar atribuidos en estas pacientes. Acá, como les había mencionado, tiene justo este centro que es un poco como más multiforme, en medio pardusco, acompañado de todo este área que es más hipocrómico y lo característico que es toda esta zona más eritematosa. bien, en la etiología, por lo general las que van a la cabeza son de etiología infecciosa, que tenemos sobre todo lo que destacan es la etiología viral con el virus de herpes simple, y también los bacterianos que están en el hipoplasma neumonial. también tenemos por otro lado otros tipos de causas que tenemos sobre todo en la edad pediátrica las vacunas que es la vacuna de SRP o si no la tripe viral. Puede también estar desencadenada como parte de algún nervio como un lupus causas neoplásticas y diopásticas o una sarfidosis. Y por último tenemos el otro factor que podría ser desencadenado tanto por fármacos por aires anticonvulsivantes o antibióticos. Bien, entonces la clínica se caracteriza en un tema multiforme lo que es la vegetación puntual que ya habíamos mencionado esta distribución que es de inicio a tras y de evolución centríptica centríptica y los síntomas que pueden ser tanto asintomática por lo general es una evolución que se autolimita pero cuando suele extenderse está acompañado tanto de trurito o si no de sensación de ardor tipo quemazón y está acompañado puede o no estar acompañado de mucosa de afectación de las mucosas tanto oral que vital o ocular. Las manifestaciones sistémicas pueden estar acompañadas de fiebre dialgias malestar general y tenemos la afectación o la presentación atípica que suele estar más ahí comprometido tanto son las mucosas esta no tiene una distribución acral y sobre cienes atípicas que más son por lo general tipo populares que también esto puede entrar en otro tipo de clasificación como el sistema multiforme menor o mayor por lo general el mayor es el que tiene compromiso oral y el que tiene esta presentación atípica que es tipo popular y este por lo general suele tener mayor compromiso de superficie corporal y suele ser también acompañado de ser motivo también de internación otra cosa que me había olvidado mencionar cuando tenemos que la gente que está causando a este sistema multiforme como es el ERP simple puede también ser motivo de que produzca residivas a largo plazo y esto también es el caer también la magnitud de la gravedad de su presentación y que a la larga termine en internación bien entonces prácticamente el diagnóstico es clínico tenemos que hacer una muy buena grandesis y examen físico preguntar sobre todos estos antecedentes que ya habéis mencionado tanto las locuras como ustedes lo fueron mencionando antecedentes farmacológicos examinar muy bien todas las áreas de las mucosas y de laboratorio que por lo general se podría iniciar pidiendo un hemograma donde se evidencia una leucocitosis a la línea de la nitrofilia y también una PCR elevada que dependiendo del compromiso que tenga el paciente podemos tener una PCR bastante elevada pues en este caso nuestra paciente tuvo de 60 y en otro caso cuando sobre todo la presentación es atípica o cuando estamos con un paciente que es lactante donde tenemos duda ahí está indicado realizar biopsia dentro dentro de los exámenes complementarios como les mencionamos aquí nos ayudaría muchísimo lo que son serologías virales sobre todo para el PCR y también PCR para hipoplasma que son los principales agentes secas y prácticamente tratamiento del episodio en este paso también está muy debatido sobre el uso no de corticoides sobre todo si estamos frente a un eritema menor o mayor por generar los mayores se usa corticoides sistémicos o cuando es menor se usa corticoides tópicos y el principal pilar del tratamiento es remover el probable gatillo que nosotros estamos sospechando obviamente que el siguiente de un cuadro infeccioso no vamos a poder realizarlo a partir transcurso de toda esta infección en la afectación cutánea puede ser tanto los corticoides tópicos y si está acompañado del prurito con antistalínicos y si tiene afectación oral leve puede ser anestesia locales o geles de corticoides y si es una afectación oral invalidante pueden ser los corticoides sistémicos como les habéis mencionado que en este caso podría ser premisona a 0.5 a 1 miliambos kilómetros y dentro de los criterios de internación serían lesiones orales que impiden alimentación la presencia de lesiones de mucosas extensas y la afectación sistémica grave bien entonces teniendo en cuenta todo lo que hablamos hasta ahora de etiologías y probables causas de este sistema multiforme ¿cómo seguiríamos investigando a este paciente que le pedirían un poco lo espolvíamos pero sí qué le pedirían para determinar la etiología de este cuata bien por un lado ampliamos el estudio de causa infecciosa ¿sí? este es el cultivo de fauces y hicimos seriologías virales que le pedimos el T-bar citomégaloc pavo virus herpes simples 1 y 2 y herpes 6 y 7 que además de PCR para micoplasma en la muñeña todos resultaron negativos el único rescate fue el de la ampliado viral y con el entero río ¿qué más verían? ¿consultarían con algún servicio? bien también interconsultamos con dermato dermato sospecha farmacodera igual que nosotros al comienzo del cuadro suspende el tominamato e inicia la corticoterapia además del tratamiento sintomático por cetiricina con respecto a esto de suspender la droga o no lo que hablamos con dermatología es que con el eritema multiforme en general es un cuadro leve la suspensión del fármaco depende de la necesidad de ese fármaco ¿no es cierto? entonces como en este caso el tominamato estaba como antimigrañoso no como anticomulsivante no es un antibiótico tampoco que requiera por un cuadro agudo se suspendió por esa razón pero en esos casos suponiendo que el paciente tiene una meningitis y reacciona al antibiótico que se da por ese cuadro en ese cuadro no se suspendería el antibiótico pero en este en este caso que el tominamato no sería estrictamente necesario para esta paciente se decide suspender ¿y qué más harían? como para dar un sello al diagnóstico una biosecotónica perfecto entonces en todo el tema multiforme tenemos una dicotomía de si es algo infeccioso guión viral o algo farmacológico ¿no? en este caso si tenemos que decir a favor o en contra de uno de estos dos de lo infectológico ¿qué dirían que hay a favor? el respeto del entero lino ¿y qué más? a nivel bien y lo epidemiológico la causa más frecuente siempre es la infectológica ¿y en contra? ¿el entero lino es una causa frecuente del hito multiforme? no eso sería lo que tenemos en contra todas las otras serologías nos dan negativas ¿sí? y dentro de lo farmacológico ¿qué tenemos a favor? ¿qué toma un anticonvulsivante el topinamato ¿y qué más? a nivel del laboratorio bien perfecto esto del aumento de las las amenazas y la escenofilia que en este caso no tenía siempre ha acercado el diagnóstico a una esparrocodermia ¿pero qué tiene en contra? bien no hubo cambio de dosis no hubo cambio de marca ¿y hace cuánto está tomando el topinamato? seis meses o sea hace nueve meses ya o sea no hay una relación temporal clara entre el comienzo del tratamiento y el inicio del cuadro como parte de la evolución de la paciente en lo que es el tratamiento se realiza el tratamiento con meprenisona 40 miligramos día más leosetiricina para el manejo del clúriton desde lo que es la cefalía se hizo un manejo sintomático con AINES hasta luego con el plan de neurología ante la suspensión de fármacos y la cróptico terapia mejoran clínicamente las lesiones y se decide el seguimiento ambulatorio finalmente tenemos el resultado de la biopsia una vez post alta que nos indica una epidermis con disfierta espongiosis degeneración basada y caída de pigmento y el nivel de la dermis la presencia de un infiltrado en frenetorio linfocitario y el estado de los sinófilos que rodean los vasos un diagnóstico compatible con farmacodermia o sea la biopsia se la jugó y le puso un sello de farmacodermia a lo que nosotros sospechábamos que tal vez era algo efector óptico entonces nos pusimos a investigar cuánto es la frecuencia o qué hay inscrito acerca del tofilamato como causa del sistema multiforme en todo lo que investigamos es de los antibióticos que se menos relaciona con este efecto adverso si bien está escrito en alguna review está escrito como casos amigados y la gran mayoría no es bien estricto la relación causal si bien son pacientes que en general tienen más de una droga entonces se estimó que era por el tofilamato pero no de forma estricta y tan correcta tanto el sistema multiforme como el Steven Johnson y la reacción de Dress está más frecuente asociado con los anticonvultivantes aromáticos que sería la finitoína que sí sabemos que tiene más fármacos de mesas sociales y acá vamos a lo que es el título de nuestra presentación que es casualidad o causalidad que es utilizamos lo que es si alguno lo conoce la facultad el cuestionario o el algoritmo de naranjo que nos niegue aproximadamente la causalidad que tiene un reacción adversa hacia el uso de un fárnaco determinando si es realmente un efecto adverso o un evento adverso entre las preguntas que nos hacemos en el cuestionario en este sistema de puntaje tenemos existen estudios precios concluyentes a esta reacción en nuestro caso sí por lo que vimos en la biografía entonces ahí suma un punto aparece el efecto adverso después de la administración del medicamento sospechoso sí suma dos puntos mejor el paciente cuando se suspende el medicamento se administra en un antagonista sí mejoró después de la situación del topiramato aparece de nuevo la reacción cuando se administra el medicamento esto a día de hoy no se realizó así que no lo sabemos va cero existen casos alternativas distintas que hoy no ocasionó la reacción sí todo el infectológico entonces le restamos dos un punto ahí aparece la reacción de nuevo al administrar un placebo no se realizó se detectó el medicamento de sangre en presentaciones sabidas como tóxicas tampoco otra vez cero la reacción fue de mayor severidad cuando se incrementa la dosis o menos severa cuando la dosis decimos yo tampoco vamos a hablarnos tuvo el paciente una reacción similar al mismo medicamento en la exposición anterior no cero y se congejó el efecto de eso por alguna evidencia objetiva sí entonces yo hice la cuenta después la pueden hacer ustedes pero es un puntaje de cuatro que nos da una relación posible o sea baja incluso con la biopsia positiva entonces consultando otra vez con el servicio de farmacología de dermatología tenemos una tercera posibilidad algunas infecciones generan reacciones cruzadas con el uso de cetofármacos el ejemplo más claro es el de los beta lactámicos con la infección por este embarque todos conocemos en este caso ante el aumento de la carga viral por este embarque se genera una lipositosis una activación de la CD8 y un aumento de el tercenoframa con una reducción del perfil de H2 y de las interferones antiinflamatorios y un aumento de H1 y la reactividad hacia antígenos en el caso de los beta lactámicos sabemos que generan antenas fácilmente de esta manera cuando se administran beta lactámicos en un paciente que esté infectado por este embarque se genera esta erupción de hipersensibilidad retardada y suponemos según lo que nos dijo dermatología y según lo que estuvimos leyendo que no es la única reacción cruzada que existe entre drogas y infecciones virales entonces en nuestro caso tenemos tres opciones una es un elitema multiforme secundario a una infección por el mentero reno positivo en el aspirado otra es un elitema multiforme secundario a una farmacodermia tenemos el uso del topilamato la biopsia y la mejoría hasta la suspensión y la tercera es un elitema multiforme por sinergismo virus más fármico esto explicaría la relación temporal y la baja frecuencia de cada factor individualmente ¿ustedes con qué se quedarían de esta presión? Yo también a ver para el sinergismo de CIS en realidad fue por el que le hicimos todo este panel de serologías de PCR buscándole cualquier posible gatillo antiinfeccioso el aspecto negativo el cultivo de fose negativo y el único agente de infección que encontramos es justamente el entero reno el topilamato por sí solo por esto que decíamos de la relación temporal no cerraría que sea por eso solo entonces en consulta con dermato y con todo esto que hablamos ellos también suponen que esta esta relación temporal se explica por este sinergismo entre todos si bien coincido con vos el entero reno que es un virus que está frecuentemente en toda la población podría haber gatillado o es la despótese más cercana que tenemos a lo que pasó en esta paciente ¿alguno nada más? bien entonces para terminar como conclusiones sabemos que el sistema multiforme es una entidad clínica asociada a una erupción súbita con insincompromisos mucosas con insincompromisos es el carapela o un cocarda su principal causa es una infecciosa seguida por la farmacológica dentro de los cuales se dominan los ailes los antibióticos y los anticonculsiones aromáticos su diagnóstico es clínico y no requiere internación a menos que exista un compromiso mucoso invalidante y ante la ausencia de una clara relación temporal entre el inicio de la farmacoterapia y el comienzo de una farmacodermia siempre sospechado en un sinergio como un inicio esta es la biografía muchas gracias gracias En realidad, si no tienen un compromiso mucoso muy grande que altere lo que es la alimentación y la hidratación, no tienen criterio de internación. O sea, por ejemplo, no lo tienen que internar. Y esto que cuando... Cuando entró, cuando se internó, vimos que el inicio de la farmacoterapia fue hace tanto tiempo que, si bien requirió más estudios, necesitábamos saber si fue una farmacoterapia. ¿Puedo decir que el inicio de la farmacoterapia se puede dar? Cuando el paciente ya viene con un tratamiento instalado crónico y no solo en inglés, por favor. No va a impactarlo... ¿Tenían algún otro diagnóstico diferencial o por qué seguir, digamos, con la biose de pie? Eso nos parece como medio masivo. O sea, como todos los diagnósticos diferenciales que manejaban, como que eran reversibles de un tipo de... O sea, como que tenían un tratamiento sintomático, o le suponía la medicación, le cambiabas a otro analgésico, o transcurrido lo espectrológico, digamos, lo iba a resolver porque era la biose de pieza. Estaban algo más... O sea, de un día de noticia. Conocimos que era bastante invasivo, incluso se pensó para los primeros días, pero se decidió junto a Dermas, más que nada porque querían tratar de cerrar y ponerle el sello de las fármacos. Gracias. Gracias.